Yo, yo, Jai Def H Cuantas vueltas ta la vida Cuantas vueltas ta la vida Maravillas Nuevas puertas para abrirlas Nada es imposible Abre las puertas quien se sincronice El que el ritmo sigue No dejes que el ego te intoxique Nunca ganas si compites Ser yo me hizo libre La vida me enseña y sigo firme Supero los obstáculos aun si son miles Dejo que mi sol brille Mi esencia es irrompible He visto el otro lado sin morirme Del corazón lo dicto No vivo con razón y con conflictos Busco equilibrio en mi yo Solo debes de sentirlo Parece que es sencillo Pero tu miedo carece de sentido En el presente vivo Ese es el ritmo Veo detrás de este espejismo No dejé de ser el mismo No dejé de ser el mismo Y cuantas vueltas ta la vida Cuantas vueltas ta la vida Maravillas Nuevas puertas para abrirlas Mi palabra brilla Y cuantas vueltas ta la vida Cuantas vueltas ta la vida Maravillas Nuevas puertas para abrirlas, mi palabra brilla No basta con que lo supongas, poses el universo y no sabes cómo funciona Solo confusión, no sabes cuáles son sus normas ¿Qué crees que solucionas negociando con tus sombras? De Yabu, ver la luz, reconocer que eras tú En ti encontrarás tesoros, valen más que el oro Rezo por mi paz y por la paz de todos Digo palabras que abren ojos Nada que compre el dinero, comprendimiento es quien rompe mi miedo Yo me libero, puedo ver sin velo La resistencia igual a choques directos Y solo sos hemisferios Un hombre sin precio, la dimensión del silencio Destaco como el sol en invierno Se rompe mi hielo, se encoge mi ego El yo es mi templo Y cuantas vueltas da la vida Cuantas vueltas da la vida Maravillas Nuevas puertas para abrirlas Mi palabra brilla Y cuantas vueltas da la vida Cuantas vueltas da la vida Maravillas Nuevas puertas para abrirlas Mi palabra brilla Maravillas Maravillas Gracias.